¿Qué día es hoy? ¿Eh? ¿Qué día es hoy? ¿Qué? Te pensabas que no me iba a acordar, ¿verdad? Felicidades. Tu regalo. ¿Te has acordado? Claro que sí. Que me he tenido que poner tres alarmas y cuatro notas de aviso. Vale, sí. Pero este año, este año me he acordado de su cumpleaños. Venga, ábrelo. Que este no está vacío, como el cofre. Si es que no te tienes que haber molestado. Si yo ya sabes que aprecio más otras cosas, como el día a día... No, es un detalle sin importancia. Estaba andando por la calle, lo vi en la tienda y dije, este para mi niña. Mucha gente hace regalos no pensando en la persona a la que van destinados, sino en ellos mismos, piensan en ellos mismos, al egoísta. Yo quería, pues, regalarle algo a Nuria, pues que le hiciese tanta ilusión a ella como a mí. Algo que compartiéramos los dos. ¿Un tabla? Sí, y es comestible encima. Chulo, ¿verdad? A ver, que las máquinas esas de las barracas, que del pulpo ese, son monochungas. Que yo quería sacar el reloj, pero que... Pues saqué el tanga. Pero, pero esto no está roto por aquí. Eh, no, no. Es que he comido un trozo. Sabe a melón. ¿A melón? Sí, oye, que tampoco te lo tienes por qué poner hoy. Justo hoy no te lo tienes por qué poner. Esto es para días especiales. Que hoy es especial. También es tu cumpleaños. Eso, lo que tú quieras. Yo conozco a Nuria, eh. Que Nuria... Y sabía que existía la posibilidad de que no le gustara el regalo. Así que, tenía otro regalo para ella. Guay el regalo, eh. Sí, bueno. Que esta era de broma. Que el bueno, el bueno de verdad, está aquí dentro, que no has buscado bien. Claro. ¿Este es sobre? Sí. ¿Has escrito algo para mí? Más o menos. Es dinero. Veinte euros. Para que te compres lo que quieras. Lo que tú quieras. Calla, que iban a ser veinticinco euros. Pero entre el papel de regalo y el sobre, pues ahí ya se me han ido cinco. Y bueno, ¿qué más te han regalado? Pues en el trabajo entre todos me han comprado una edición especial de la discografía de Kors, con pósters, con fotos firmadas, con un DVD. Va, pero es que eso son chorradas. Yo me lo puedo bajar de internet cuando tú quieras. Bueno, y además Javi me ha comprado algo alucinante. Los compañeros de trabajo, pase. Pero el Javi ese, ¿qué cojones? ¿Cómo que un regalo? ¿Un regalo de qué? Bueno, pues que somos amigos y me ha comprado... Ni amigos ni hostias. ¿Tú sabes por qué te ha regalado algo ese chaval? ¿Eh? Por el interés. Que tú eres muy inocente, Nuria. Que la gente, la gente va por el interés, por segundas intenciones. Que los tíos son así. Que son así, que se empieza con regalos. Tú ya sabes que yo no soy así. Pero yo lo sé, porque lo veo en la calle. Que los chavales van a lo que van, con segundas intenciones, con oscuridad. Ese chaval, a saber tú la oscuridad que tendrá dentro. Que se empieza con un regalo y acabas con una vela, con unas fresas, nata y a la cama. Anda, que no habré hecho yo dices el truco ese de hacerle regalos a las exnovias. Así debe hacerlo hecho. Así que, ¿el Javi se me la va a dar a mí? ¿A mí me la va a dar el Javi? Si ese truco lo inventé yo. Mira, Nuria, no me parece bien. No quiero que lo aceptes. Después de lo que le ha costado, además yo creo que... Nada, le llamas ahora mismo y le dices que no lo quieres. Hazlo por mí, Nuria. Me hace sentir tan incómodo. Hola, Javi. Sí que soy Nuria. Oye, mira que lo de la Play 3, pues que no la puedo aceptar, ¿vale? Sí, bueno, pues la devuelves o te la quedas tú. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Es que bien. Todos contentos. Tiene sus clines. Es que se me ha metido aquí una cosa del ojo. Y... No. No.